Muy buenas a todos que tenéis un nuevo vídeo de Evoland Y si visteis al campanitario Nos quedamos justamente aquí en esta Pequeña casita tan hermosa Con esta Hermosísima música y a ver Vamos a avanzar Si recordáis nos dormimos, guardamos la partida Y recogemos Bastantes cofres para Evolucionar el juego Y a ver, vamos a Entrar en más casitas como Esta por ejemplo, a ver que es Lo que contiene, que es lo que hay Vale, parece que hay más O no, esto que es Oh, la tienda Una tienda, interesante A ver, que tiene Vamos, que no puede vendernos Armas a los niños pequeños Básicamente dice eso Vale, pues, vamos a salir Parece ser que De alguna forma Tenemos que intentar conseguir Alguna arma Aunque no podamos Tenerla Tenerlas Porque ¿Por qué no puedo entrar a esta casa? Oye Eh If you're a Eh Déjame en paz, tío A ver El pozo El pozo hace algo Entra Vamos a entrar Vamos a entrar Hemos desbloqueado la Una plaza secreta What the fire ¿Está en web? You have found a strange seed Eh Do you want to eat? ¿Quieres comerlo? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Hemos crecido? Growtaler ¿Hemos crecido? What the fuck Vale, un cofre Vale, hemos conseguido un gusano El worm Worm Eh No acabo de entender El por qué hemos crecido Pero bueno Vamos a subir Hola He escuchado que Extraños sonidos Eh Vienen del norte de las cuevas Vale Vamos a entrar aquí No podemos Vale Vamos a ver si podemos comprar algo A ver A ver A ver Si A ver que nos venden A ver si podemos Comprar algo bueno, bonito y barato A ver Hola señor Eh Comprar Poción La espada larga Tenemos 190 guilds Vale Vamos a comprar la espada Vale Ha incrementado nuestra fuerza A ver A verla No sé No podemos Vale No Supongo que la tendremos equipada ya Supongo No lo sé A ver si De alguna forma No No Vale pues Vamos a seguir avanzando Por No sé Donde Por Esta casa Hola Buenas noches Vale Tork No sé lo que significa Tork Pero En esta casa No hay nada más Aparte de esa carta Vale Sigo flipando Como que Hayamos crecido A ver De aquí 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 Eh Eh No vamos a dejar De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Vale Necesitamos Más equipamiento Supongo A ver ¿Cuántos quieres tenemos? Tenemos 90 Vale Necesitamos 100 más Para equiparnos Con una armadura Que había Ahí en la tienda Vale pues Vamos a ir por abajo Vamos a pelear Contra algún Que otro Monstruito Para 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 Por cierto Recordad que en el canal Le subí ayer Un 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 unboxing De la caja De loot Que me llegó Guapísimo Guapísimo Pa 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 Ahí está Conseguimos 100 Guiles Perfecto Pues vamos ya A comprar A comprar Un par de cosas Como Como es por ejemplo Aquel Aquella Armadura In A ver La zona De descanso Ah vale Y donde está Ah vale coño Por aquí Joder Soy retrasado Soy retrasado A ver Vamos Hola señor De nuevo Vamos a comprarte Un Chopa Armour Vale Estamos equipados Perfecto Pues ya podemos avanzar Por aquella zona Que Que no nos dejaban pasar Pa 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 Me encanta la música Tío Ya está Desbloqueado Así que Venga Vamos a avanzar A ver si encontramos Alguna Cosa más Algún cofre Nuevo O algo Bien Pa 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 Hemos Desbloqueado Las fuerzas Una force Fight What Eh Porque Tenemos ahí Debajo Nuestro Un Compañero Compañero Más o menos Por cierto Seguimos sin saber Nuestro nombre Pa De nuevo Que No sé En qué momento De la historia Lo sabremos Vale Eh Topo Muertísimo 180 Aguiles Gracias por salvarme De los monstruos Eh Necesito un cristal En las cuevas Para volver a mi casa Cristal en las cuevas Eh Ayudarla Si Pero mi nombre es Force Choice Eh Caerys Me gusta el nombre Me gusta ese nombre Caerys Eh Se han unido al equipo Vale Guay Gracias Pam 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 Para Ahí está la cueva Vale Vamos a ir por aquí un momento A ver si hay algún Cofre o Algo Ese juego es Investigante Importar Iba a decir Importante Investigar Iba a decir lo mismo otra vez Vale Uh Es que ella usa magia Eh Curar Vale Vamos a curarnos Ahí estamos Y atacamos Ah Se chocó Al mug Y hemos ganado 50 Aguiles Vale Perfecto Grasa de camello Y No hay nada Puto Puto Me ha engañado Me ha engañado A ver Me siento engañado A ver Slime Muertísimo Magia Curar Nos curamos Un poquito Ahí estamos Pa 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 Vale Conseguimos 50 50 Por cada Monstruo Que matamos Entonces O sea que A lo mejor Variaba Pero parece ser Que no Vale Vamos De un golpe Lo hemos matado Y entramos a las cuevas Las cuevas de cristal Vale A ver Ojo Necesito buscar el cristal Necesito buscar el cristal Su poder puede cambiar tu percepción de la guerra Tiene el poder de cambiar tu percepción sobre el mundo And with you can fight the evil that thins my bitches Eh Ay mierda lady Soy retrasado Ya no me acuerdo But the way I just noticed Noticed that I forgot to ask your name Pero antes de continuar Necesito saber tu nombre Bueno Clink Clink No me mola Es más Le voy a cambiar el nombre entero Voy a poner Riku Ahí está Ese Ese si que mola Ese si que no me lo venga You got a name Tenemos un nombre Ojo Ojo Que guapo Vale Vale Cofre Voy a abrir por aquí abajo Bueno no Voy a abrir el cofre primero A ver que me dan Eh Monstruos de la cueva Coño Insusto Pam 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 Este tiene pinta del Torque De que tiene un huevo de fensa Eh Pam 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 No vamos a curarnos Voy a curar porque Necesito Vida Vale Pam 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 Vale parece que Tres Unos dos Golpes Muere A ver vamos a curarnos Heal Heal Atacamos a ese topo Muere Vamos Perfecto Y muertísimo Y hemos conseguido 190 guiles Vale Perfecto Por aquí hay algo No tengo ni puta No Vale Más Más Bichos Venga vamos Pam 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 Voy a atacar porque ya me la pela directamente Me la pela un poquito Pam 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 Ahí está 120 guiles Eh Vale Un saludo para Juan Juan Manuel Calle Herrera Vale Eh Pegamos Curamos Heal Ahí está Y Atacamos He muerto Vale 70 guiles Este bicho me da bastante guiles Eh Eh Perdona si no es guiles Pero yo digo No sé Vamos a encontrar una poción Uh O sea que Interesante Hay que mirar Dentro de esas Cajas Atacamos Muera Está perfecto Venga A ver Aquí Nada 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 Coño Joder tío Me asusto Cobra cero Wow Como mola el diseño tío Como bueno Un golpe No me dura nada tío Bueno mejor A mi me da igual Que me duren Todo Lo menos posible Pero Joder tío Que no dura nada A ver Vamos a ir un momento por abajo Por el principio A la izquierda Pam 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 Vale A ver Aquí No sé si hay algo Que lo fui a mirar antes Y no revisé Vale No hay nada Pues vamos recto hacia arriba Recto hacia arriba Y necesito Buscar un punto de guardado Eh Necesito un punto de guardado Pero ya Porque como me maten O algo Estoy jodido A ver Ah Un cofre Estáis Estáis un poquito O pesaditos Hemos fallado Hemos fallado Amiga Aún En la puta Bueno Mátala Que deprimente Por dios Que Que decepcionante Por favor Vale 50 guiles Vamos a Voy a pasar por aquí En serio Tío En serio No puedes saltar Unas piedritas Puto Riku A ver Mueve No muerto No 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 Voy a curar Kill Venga Está curadísimo Todo el puto mundo Ojo Pa 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 Venga Vamos a avanzar Por aquí Un cofre Que Puntos de experiencia Bien Para subir de nivel Y que nos someta la fuerza Y la vida Supongo Vale A ver Aquí Y Si Le voy a pegar Venga Por el cacas 120 guiles Y 4 de experiencia No sé si es mucho Si es poco Iron No Men Para el recofre Que no es lo que es Atacamos Muere Bicho Vale Voy a curar Que la La pobre está un poquito jodida Que los magos suelen tener poca vida Ya de por sí Vale Que Aeris ha subido a nivel 2 Y su defensa ha incrementado Vale Guay Life Mountain Fountain No sé Que significa Fountain 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 Vale No sé Voy a mirarlo A ver Que significa Yo le Yo fameo aquí El atacar Venga A ver Vale Muertísimo A ver Que significa Eh Fountain Fuente Fuente de vida Pero no entiendo La de la fuente de vida Vale Otro cofre Ah coño El cofre de antes Una estrella Bien Eh Ya me sirvi No sé para qué me servirá No sé si es para completar El 100% del juego O no Aquí voy a usar magia Heal Para curar Porque esta no le va a hacer Una mierda de daño Al pobre bicho este Y ahí está muertísimo 70 kills y 5 de experiencia Vale A ver Parece que a nosotros A nosotros nos cuesta A Riku le cuesta un poco Eh Oh Oh Yo hit points Happy rest Save your game Yeah Guardamos Y no sé cuánto yo grabando Pero Voy a avanzar un poquito más Voy a ser bueno Vale Sube a nivel 3 Eh Es que me está doliendo La costilla Ay Joder Me está dando un pinchazo A la puta Ah Dios Coño Me voy a morir Venga A ver No Pero Riku Como fallas Pero tío Que pasa Ahora Joder la polla tío A ver Vale Nada Un botoncito Ha sido porque ha pasado algo Vale Y ha sonido Ha sonado Ha sonido Ha sonado como Tararararara Parece de De Zelda Tío Deja de fallar Me cago en la boca Pa 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 Vale 50 Aguiles ¿Otro cofre? Un Skiven Que no sé lo que es Skiven Skiven A ver Oye en serio Me está Me está oliendo el pinchazo este Oh Oye A ver Aquí No Voy a curar Pa Tío Vale Aunque tenga la fuente al lado Y me puedo curar Pero Voy a curarme ahora Bueno Realmente me puedo curar ahora ya Enseguida Rápido y furioso Pero paso O O bueno No Lo voy a dejar aquí Voy a guardar Y dejo el episodio Ya vemos el final O lo que queda de cueva Para el siguiente episodio Y nada Lo dejo aquí Espero que os haya estado Si te he venido Dale me gusta Comenta lo que te da la gana Suscríbete a mis redes sociales Jala de tejo Ojo en la descripción Y a mi canal en youtube Para no perderos ninguno Los vídeos Un abrazo Y hasta la próxima Chao